Y en esta continuidad aquí en nuestra emisora y en la universidad, por supuesto, tenemos la posibilidad de dar continuidad precisamente a conversaciones que en algún momento ya hemos sostenido con Eduardo Herrera Caro, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal aquí en Los Ríos, la Confusama. Eduardo, ¿qué tal? ¿Estás por allí? Hola, sí, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero es actualizar un poco, ¿no? ¿Cómo está la situación a nivel regional desde el punto de vista del gremio? Mira, a nivel regional, desde el punto de vista nuestro, está complicado, pero no desbordado. Ya. Sí. ¿Eso qué significa en términos de los trabajadores y trabajadoras de la salud? Mira, eso significa que tenemos bastantes casos de COVID en la región, no a nivel de la metropolitana o al paraíso, pero sí bastante en comunas, yo creo, sube el índice bastante, llámese Payaco, Los Lagos, Panguipulli, que eran comunas que no tenían tanto hace unos días, en la parte más rural de la región. Claro, cuando nosotros que hemos conversado, teníamos escenarios que en su momento, claro, comparativamente seguimos estando en una situación en que no hemos entrado en la crisis que han entrado las otras regiones o el nivel central. Pero evidentemente las cifras son distintas, ¿no? Nosotros habíamos conversado precisamente cuando había comunas sin casos y además la sensibilidad del trabajador de la salud municipal es bien especial porque, primero, la posibilidad de contagio, pero segundo, también, y que es muy relevante, es la capacidad de agencia que tienen, o sea, la capacidad de activación que tienen con su comunidad, su cercanía territorial y su conocimiento, además, de la comunidad en la comunidad en la que están inserto, y eso posibilita que se haga una mejor labor, ¿no? En definitiva, con la población. Ahí cabe preguntarse si esto se ha podido seguir haciendo, si hay preocupación respecto a lo que viene, ¿no? Si es efectivo esto de que se mira en la región metropolitana como un escenario posible de llegar a producirse en el resto del país. Mira, yo creo que, de lo que comentas tú, realmente, o sea, los funcionarios de la atención primaria de la APS municipal tienen un conocimiento bastante pormenorizado de las familias, ya que la salud familiar justamente se hace en la atención primaria. Nosotros conocemos dónde están las familias, de cuántas se componen, sus carencias, entonces yo creo que el funcionario de la APS está mucho más cercano a la familia en sí. También producto de eso podemos, a lo mejor, y lo que se conversaba a nivel nacional, que la APS está en mucho mejor pie para hacer una trazabilidad. Yo creo que uno de los problemas fundamentales tal vez que se ha hecho es que se ha hospitalizado mucho lo de la pandemia del COVID y no se ha hecho el trabajo preventivo, es el que tiene que hacer la atención primaria, que recién ahora se está diciendo que la atención primaria va a hacer trazabilidad. Yo creo que por ahí debimos haber partido por ahí y tal vez no tendríamos tantos casos ni carencias de la comunidad. Claro, de hecho se ha incorporado a la atención primaria, de hecho en la etapa de lo que se ha llamado la fiscalización, que es el seguimiento en definitiva de los casos y es el acompañamiento a una situación que también es muy fácil de desbordar porque la situación de alguien que está en su casa confinado también no resuelve el tema necesariamente. O sea, hay posibilidad de contagio siempre y bueno, hay una serie de casos que se han evidenciado de quiebre de las cuarentenas, de rompimiento de las cuarentenas por parte de personas que tienen coronavirus. Entonces el seguimiento de esos casos también es una labor especialmente sensible para una población que está preocupada por esto y ahí incorporar a la atención primaria suena tardío y además tiene otra complejidad que te la quería preguntar, que no es menor, que es esto de la disposición a poder desarrollar labores que están abiertamente en un plano de mayor riesgo de contagio que otros, digamos. Mira, nosotros lo hemos estado viendo en estos días a nivel central y tenemos que verlo acá con nuestro servicio de salud igual. La disposición de los trabajadores está, la disposición de nuestros colegas está para realizar la función que nosotros sabemos que ya la estábamos haciendo de cierta manera. Nosotros hace unos días veíamos más o menos la evolución de las comunas y ya estábamos esperando los casos en los lagos porque sabíamos que había habido un cruce con familias desde otras comunas. Lo que tenemos que ver también es la protección de los trabajadores, los EPP. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo se protege los trabajadores para no salir contagiados? También considerando que tienes que hacer igual visitas a pacientes que están contagiados con COVID-19 y tienes una alta probabilidad de contagio. Sí, eso es algo que además hemos reiterado aquí también en la radio, o sea, que es fundamental poder entender esos procesos. Déjame preguntarte algo que no sé si se ha conversado tanto y no sé si se lo han planteado ustedes, pero es el tema de la población migrante. La población migrante se atiende en salud en la atención primaria. Entonces, normalmente el vínculo, si es que hay un vínculo establecido, yo diría que es esencialmente el vínculo en la salud municipal, en todas las comunas, en general. ¿Cómo ven ustedes esa situación? ¿Qué crees tú que está pasando con la población migrante? Porque efectivamente es una población que tiene muchas dificultades para poder incluirse socialmente y mucho menos va a tener para poder resolver cuestiones que están en el ámbito del trabajo, de la capacidad de tener una vivienda adecuada, etcétera. Mucho menos, no sé, la posibilidad de llevar adelante la cuarentena. Mire, yo creo que, como todo dice, la atención primaria, los consultorios tienen una buena relación con las comunidades migrantes. Ellos han fortalecido los lazos con ellos y yo creo que producto también es que en la región no hay tanta población migrante. Haitiano más que nada, porque ahí tenemos una dificultad que es el idioma. Con las otras poblaciones migrantes nos podemos comunicar fácilmente, pero todavía con algún tipo de migrante que más que nada son haitianos, todavía tenemos una complicación de idioma, no nos logramos entender muy bien y yo creo que igual por ahí tienen un punto de que gracias a Dios no hay tanto contagio en la región, por lo tanto eso se ha logrado mantener y controlar. Claro, pero ahí hay un espacio que tiene sus dificultades también para poder desarrollarse. Y lo otro es la pregunta clásica, digamos, ¿cómo evalúan al gobierno al final? ¿Cómo evalúan esta etapa? Han habido cambios incluso en las metodologías de conteo, de estabilización de las estadísticas y de las curvas y todo ello. ¿Cómo ven ustedes el rol del ministro que efectivamente ha estado bajo fuego estos últimos días a propósito de la posibilidad de un cambio de gabinete que finalmente fue un movimiento interno, digamos, que no contempló su nombre? Mira, evaluación de lo que es el ministerio. Yo creo que es fundamental haber hablado hace pocos días de lo que es la PS. Nosotros comenzó la pandemia y ya estábamos trabajando un poco en trazabilidad, pero también con el fantasma detrás de los GES, de todo lo que nos piden los servicios de salud hacia la PS. Entonces, en ese sentido estábamos tratando de hacer un buen trabajo para controlar un poco lo que es lo importante ahora que la población no hace contagio. Y también viendo lo que son las patologías de GES. Acuérdense que desde un comienzo hubo un decreto ministerial donde se dejaba sin efecto el trabajo de las patologías GES, que nosotros sabemos que igual se tienen que hacer. Después me parece que fue en mayo, los primeros días, de nuevo se trata de hacer GES hablando de la nueva normalidad que se le llama. Y se instauran los AFAM de de nuevo comenzar a hacer las patologías, las 96 patologías, lo cual igual es una sobrecarga de trabajo considerando que teníamos que hacer. Nosotros considerábamos que lo que teníamos que hacer era fundamental trazar para poder controlar la pandemia dentro de la región. Ahora se nos pide nuevamente, y oficialmente desde el Ministerio se habla de que la atención primaria es fundamental, lo cual viene en palabras desde que se inicia la pandemia y toda la vida asume un gobierno y siempre la atención primaria es fundamental, pero solamente en las palabras. No se cristaliza dentro de lo que es la atención primaria, como les decía antes, se hospitalizó lo que es la pandemia y no se hizo lo más importante que es prevenir. Para prevenir, nosotros también requerimos recursos que tiene que entregarnos el Estado para poder hacer contratación de personal, para poder llegar con más facilidad de movilización a las familias, porque en esta región es una región también bastante rural, y la mayoría de los contagios en las comunas es en lugares rurales, por lo tanto igual tenemos que llegar hacia allá. Evaluando lo del ministro creo que, no sé, pues ahora tú ves que ayer se corrige la cifra de fallecidos, lo cual ya era un grito a votos porque desde la prensa se habían hecho investigaciones desde el periodismo y ya se sabía que iba a aumentar, que había una mala cuenta. Entonces yo creo que de cierta manera se ha pecado a lo mejor de soberbio para no escuchar a la comunidad científica y médica en el país. Eso parece ser coincidente, o sea, acabamos de hablar con la directiva de la FEMPRO aquí en el hospital base que nos plantea más o menos lo mismo. Eduardo Herrera Caro, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, la CONFUSAMA aquí en la región de Los Ríos. Eduardo, te quería consultar algo que en la última parte nomás, que también fue noticia, pero no estábamos en ese minuto conversando contigo, que es el cambio en la Dirección de Salud Municipal de Valdivia. Desde que la doctora Marcela Trau salió, ella relata que efectivamente su renuncia había sido formulada antes de la situación de la pandemia, que eso había sido un acuerdo que iba a estar unos meses precisamente para el proceso de transición y la posibilidad de que asuma el doctor Gulf que asumió ahora. Ustedes han tenido información, han tenido contacto con la nueva Dirección Municipal de Salud de Valdivia. ¿Cómo ven ese cambio? Mira, en eso te puedo igual decir que nosotros, se nos comunicó con anticipación la renuncia de la Dirección de San Valdivia, y nosotros entendemos igual que es una facultad alcaldice, en quien se nombre llegó don Andrés, con lo cual hemos tenido ya bastantes reuniones de coordinación, para igual irnos colocando al día de las informaciones con él, ver qué es lo que se estaba tratando con la dirección anterior. Y yo creo que iniciando una relación de trabajo gremio-ampleador, creo bastante fluida, continuando con las reuniones como se tenían con la dirección anterior, y yo creo que ahora también con la, no sé si es dificultad o no, que es la pandemia. Entonces estamos netamente trabajando sobre las indicaciones para que los trabajadores tengan la mayor seguridad en Valdivia dentro de las EPP, que es algo que hemos estado conversando desde la administración anterior, que fue la de la doctora Trago, ahora con la de don Andrés. Creo que hasta el momento llevamos una buena relación. ¿Y hay algún compromiso concreto en eso? Mira, hemos tenido compromisos respecto a los, a cómo funcionar, a la manera de tener la protección de los trabajadores, que hasta el momento se ha cumplido de parte de la municipalidad y de su director nuevo del EZAM. Sí, me refería a los EPP precisamente, o sea, si hay un compromiso ya concreto respecto de la adquisición, etc. Hay un compromiso desde hace un tiempo atrás, que era dos niveles sobre lo que dice el MINSAL. Me refiero a esto, mira que el MINSAL tiene, por ponerte un ejemplo, mascarillas N95 solamente para los profesionales que atienden en los hospitales. Las protecciones de las plásticas, igual como EPP para las entradas, la toma de temperaturas, todo eso, dos niveles sobre lo que indica el MINSAL. Ese es el compromiso con el municipio de Valdivia. Perfecto, y eso se está cumpliendo. Eso se está cumpliendo hasta ahora, porque también los dirigentes de FUSAM Valdivia mantenemos visitas constantes a los CESFAM para ver que efectivamente esto se mantenga y que eso es parte de un compromiso que tenemos igual con el EZAM de Valdivia, que nosotros vamos a hacer las visitas a los CESFAM, hoy día en la mañana, tú dime mejor que sabato en la mañana, y cuando se encuentre algo que no sea lo que hemos conversado, de inmediato llegar al examen y conversar con el jefe, en este caso que es Juan Andrés. ¿Ha bajado mucho el flujo de usuarios, no usuarias? Mira, ha bajado el flujo de usuarios, yo creo que uno es porque se hace un esfuerzo grande en Valdivia, en los trabajadores del municipio, en llevar alimentos, medicamentos a las casas, yo creo que es una parte grande del flujo, y que el usuario también está yendo a urgencias reales al CESFAM y los otros que son los que se toman los exámenes en cada unidad de los cuatro CESFAM de la comuna de los exámenes por COVID. Eduardo Herrera Caro, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal. La Confusama, aquí en la región de Los Ríos. Muchas gracias por este contacto, nos reencontraremos, ¿no? Sí, cuando sea necesario me llamas y podemos tener una conversación igual para, yo creo, para informar a la comunidad de lo que estamos haciendo. Así que, gracias por darnos el espacio de poder comunicarnos con sus radioescuchas de las radios de la universidad. No hay problema, al contrario, un gusto destacar además que el trabajo que ustedes desarrollan como gremio, como sindicatos, como funcionarios además trabajadores y trabajadoras. Un gusto, lo recortamos. Sí, mira, igual aprovechar a ustedes y decirle a la gente que igual sé que en la región igual se han mantenido en casa, pero igual si uno sale a la ciudad, ve más gente, lo normal, yo creo que quedémonos en casa, cooperemos, para que pase lo más rápido que se pueda esta pandemia y podamos, no sé, pues tener, a lo mejor ya no va a ser en el invierno, porque yo creo que pronto no vamos a acabar con esto, pero sí que tengamos un, no sé, con un mejor futuro considerando que todos debemos cooperar, así que quédémonos en casa. Bien, pues, un gusto, Eduardo, nos reencontramos. Igual, un gusto con ustedes. Ahí está entonces la voz también de los funcionarios de la salud municipal a nivel de la región de los ríos. Estuvimos con Aurora Delgado también, dirigente de los profesionales de la salud en el Hospital Base Valdivia. Nosotros vamos a dar continuidad también a estas conversaciones, por supuesto, para actualizar lo que están viendo, que son las miradas, los ojos, que están preocupados además específicamente de hacer seguimientos territoriales de la comunidad, y que por lo tanto tienen información muy valiosa en términos de cómo se está produciendo lo que no ha sido una cuarentena en los ríos, pero sí ha sido una preocupación social creciente. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Radio Universidad Austral de Chile y volvemos viajando un poco más hacia la costa, donde efectivamente hay una situación social que está cada vez más grave y que hay que relevar también por su importancia, no solamente para esa comunidad, sino también para lo que nos puede permitir entender del momento que estamos viviendo en el resto de la región. Nos reencontramos. Más comunicación Más universidad Radio Universidad Austral de Chile Construyendo Construyendo Radio Universidad Austral de Chile